En el día de hoy solo quiero victorias Ojo con esto porque se viene Jungle Roll Uno de los mapas que de verdad peor se me da Pero bueno, vamos a intentarlo, ok? Vamos con esto Saltamos a la roquita Perfecto, ay! Ok De momento son las primeras rondas No me interesa mucho quedar en algún lugar en específico Pero si que es cierto que esto se puede ir Se puede ir complicando un poquito más Ok, vamos Perfecto, ok Perfecto, esto está al revés Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos, ok Saltamos No, soy pendejo Soy bobo Venga, salimos ya Al fin, ojo que hay otro pelado Youtube Emerson, ok Vamos para acá, saltamos Saltamos Pasamos seguido Y llegamos a la meta Vamos a ver como se desenvuelve esta pequeña historia Ok, vemos incluso Bueno, este tipo Aigarai Aigarai, Aigarai Bueno, bueno, bueno Aigarai Jugador Bueno, americano Y bueno Pues nada Aigarai se quedó paradísimo 16 personas restantes Y solo 8 Podrán pasar En esta pequeña etapa Vamos para allá Ok, perfecto Muy atento Muy atento Muy atento Muy atento Nos ponemos en primer lugar No hay ningún tipo de problema Saltamos Perfecto Saltamos Ok Que la duda No Nos Coja de imprevisto Ok Aquí viene Perfecto Aquí viene Aquí viene Aquí viene Mi Mi increíble Ay, ay, ay Ok Ay No puede ser Dios No voy a quedar No voy a quedar No voy a quedar No voy a quedar Claro que si voy a quedar Casi 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 Dios mio Casi A ver Ojo Emerson Ojo Emerson Que llegó Ok Vamos para allá Perfecto Emerson Está con nosotros En la final Esto es entre tú y yo Emerson Así que si está viendo esto Que lo dudo obviamente La verdad es que lo dudo mucho Si estás viendo esto Emerson Esto es entre tú y yo Yo y tú Y ya te digo yo Que O tú no ganas O yo no gano Pero Pero No sé Ya sabes O tú no ganas O yo no gano Fin No he jugado esto nunca No he jugado esto nunca En mi vida he jugado esto En mi vida he jugado esto Nunca 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 Bueno Ya sé que al menos Si Ya sé que Al menos Si eso te toca No estás muerto Solo es un pequeño Empujoncito Ok Emerson está por aquí Emerson está llorando ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Viene con rabia! ¡Viene con rabia! ¡Viene como Kratos! Y bueno Que por cierto Estoy viendo el God of War Claro No lo puedo jugar yo Pero estoy viendo Cómo lo juegan otras personas Y me parece increíble Ok Dios mío Dios ¡Ay! ¡Ay! Ok No lo veo a Emerson Tampoco lo quiero Creo que está conmigo No sé si ¡Ah! ¡Ah! Casi Casi Venía por mí Ok Cuidado que el rojo Los rojos son ¡No! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué salvador Acabo de hacer aquí ¡Dios mío! No Me caí Y Emerson Emerson ganó Emerson como haya ganado Me pegó un tiro Bueno Al menos lo ganó Emerson Ganó el El Mishar El Mishar 12-2-6 Bueno Al menos No ganó Emerson Ni para ti Ni para mí Emerson Venga La verdad Estuvo muy reñido Me salvé Bueno pues nada Me salvé Dos veces Incluso la segunda Bueno La segunda pues Al final ¿Qué sucedió? Que no pudimos Ok No pudimos Nos caímos Pero no nos había matado la lava Así que Atento con eso Bueno No sé si la lava Mata realmente O si no mata la lava Solo te empuja Pero Aún así Una buena partida Tuvimos Ok Se viene Humble Stone Corre para terminar Venga Vamos para allá No hay ningún tipo de problema A ver si no nos topamos A nuestro amiguito Ok Ya no me acuerdo Cómo se llama Ok Dios Ok Tranquilos Bien Perfecto Bien Perfecto Perfecto Uy Esperamos Timing perfecto Ok Caemos Subimos Bajamos Subimos Es que todo lo que sube Baja Ok Dios No Dios mío Ok Ya me agarró La estupidez humana Ya me agarró La estupidez humana Hermana Vamos Ok Perfecto Saltamos Se quedó frisado Mi compañero Dios Que vas a ver tú Ese cambio de carril Es que espectacular Ok Vamos Perfecto Oyoyoy El décimo En poder clasificarse Increíble Ok Vemos a Mundoreto También tenemos Bueno Mundoreto Que cualquiera Que lo vea Dice Toretto Pero es Mundoreto A Diana Bueno Diana Está más allá que acá A Player Ok Ya se acabó Se acabó Bueno Ronda terminada Venga Vamos a la siguiente ronda Oslo Ojo Oslo Que bonito nombre Oslo Y es un oso Bueno Espectacular Estamos con Oslo Y es un oso También con una calavera Esta calavera Creo que Da un puñetazo Que te manda a Cuenca Así que Mucho cuidado Con esta calavera Que Hay que tener Mucho ojo Te puede empujar En cuando menos Te lo esperes Pum Un puñetazo Que te da Y te manda por otro lado Sobre todo En estas En estos tipos de mapas Ok Block Dash No te caigas Aquí Yo no quiero saber Nada de nadie Ok Yo no quiero saber Nada de nadie Vamos por aquí Ay que tienes un poco de velocidad Ah cierto Que esto pues Es un poco De que vas Vas como resbalándote O el piso Es como un poco Una especie de Aliación de hielo En el cual pues Es muy muy complicado Ok Con calma Con calma No se preocupe No te preocupes El piso pues Es como que congelado Ok Perfecto El pin El pin Si El pin Pero no hay ningún tipo de problema Porque nosotros somos unos expertos En la materia Ok Ok Perfecto 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 Si Perfecto 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 Yo creo que era el pin Yo creo que era el pin Pero no podía retroceder Espectacular Pero yo creo que era el pin Ya te digo yo Ojo con esto Última partida Del día de hoy A ver Que es Lo que Sucede Ok Quiero ganar Hace mucho tiempo Como que no No le pego a una Pero obviamente Más es por Por el pin Saber Bueno Para aquellas personas que ya saben Estoy grabando Y aquí donde yo grabo Pues no me coge muy bien el internet De hecho No sé si lo he dicho Pero el internet Está Afuera Y yo lo que uso Es un repetidor Y los repetidores de señal Pues igual No son O bueno Quizá El que yo tengo No es como del todo Efectivo Así que venga Vamos para ya Última partidita Del día de hoy Ok Atento Y llegamos Ok No hay ningún tipo de problema Chicos Vamos por allá Dominic Toleto Esta Fuera de combate Tenemos a Alicia Ok Alicia Mucho cuidado También tenemos a También tenemos a Player Y a nadie más A nadie más que pueda ver yo Ok A Stumberroll Atento el robotsito Se clasificó el robotsito Al final Creo que era el último En clasificarse Así que nada De 32 Pasamos Solo a 16 Y la siguiente Solo pueden haber 8 vivos Ojo que Hay como que Un motorista Rojo Y un motorista Amarillo Ojo con eso Que está muy guapo Venga No he conseguido Nuevas skins Me gustaría conseguir Nuevas skins Hay cosillas muy buenas Que están metiendo Dentro de este juego Y creo que cada vez Se vuelve Mucho mejor Con mapas 100% Originales A más no poder O incluso Si no son originales Son inspirados De otro Ok Lost Temple El Templo Perdido Es uno de los mapas Que más se me complica Por el tema del internet Pero Vamos a ver O vamos a intentar Pues Dar lo mejor De uno Ok Perfecto 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 Saltamos Saltamos Ok Saltamos aquí Saltamos acá Saltamos acá Saltamos acá Saltamos Saltamos acá Saltamos acá Saltamos 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 Ok No hay ningún tipo de problema Regresamos, saltamos, cuidado Uh, cuidado Ok, saltamos, 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 saltamos Viene la bolita por aquí, cuidado, muy bien Uy, cuidado la bolita que se viene por aquí también Uy, 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 cuidado por aquí Nos vamos a la derecha porque esto viene Y, uh, posición número uno Al poder clasificarnos Ojo con Francisca, la abejita maya color sangrado Que está allí dándolo todo Eh, cinco, seis, siete Queda entre Francisca, bueno, y el motorista amarillo Queda, quedaba entre Francisca y el motorista amarillo Pero si gana el motorista amarillo Pues obviamente, ojo que el motorista amarillo Lo rebasa, ojo, lo rebasa No, el motorista amarillo Creo que se dice así, el motorista Bueno, no recuerdo muy bien Eh, se clasificó, eh Y el rojo, ah no, el rojo también Uy, 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 atento que el rojo también se clasificó El rojo y el amarillo se clasificaron Nos vamos a la última ronda del día de hoy Un solo ganador Seis o ocho, eh, sí, ocho jugadores Vamos a ver qué mapa nos toca Ok, perfecto Esperamos, seguimos esperando Uy Lover Rush Este mapa es muy, muy, muy complicado Por así decirlo Si no lo pillas al inicio Es fácil, pero si lo tienes O sea, si más o menos lo estás Lo calculas bien, ok Porque si no lo calculas bien Pues hay un tipo de problema Ya hay gente hackeando el juego Ya está el lava este Hackeando el juego Pero bueno Ok, vamos para allá Cuidado Perfecto Cuidado Perfecto Muy bien Muy bien Ok Lo cogimos bien El timing, perfecto Ok El timing, perfecto El timing, perfecto Ok El timing, perfecto 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 Uy, uy, uy ¿Se viene la victoria? ¿Se viene la victoria? ¿Cerramos con broche de oro Este episodio? No se viene la victoria No se viene la victoria Porque el motor está amarillo El motor está amarillo El motor está amarillo Me cago en el motor Está amarillo Casi Casi Solo Un poquito Un poquito Y ganaba Un poquito Y ganaba Me robó la victoria Nada Me robó Estaba haciéndolo Todo Especialmente bien Y me roba la victoria ¿Por qué? Porque él tenía el lado bueno Increíble Pues nada Bueno Intentamos victorias ¿Por qué?